El lunes por la madrugada, casi amaneciendo, atacaron los ladrones a este local del centro. Y no es la primera vez que les pasa, solo que en este caso fue más grave el daño y el vandalismo que provocaron que directamente lo que se llevaron, los zapatos que estaban en la vidriera. Los propietarios esperan poder identificar a los responsables a través de las cámaras de seguridad urbana. Mal comienzo de semana para tu negocio. Mal comienzo, sí. Y aparte de todo lo que estábamos pasando también, esto, es como mucho. El céntrico comercio del rubro zapatería amaneció así, con parte de su vidriera destruida por la acción de vándalos que actuaron alrededor de las 6 de la mañana y solo se llevaron algunos pares sueltos. El negocio tiene alarma, lo que no teníamos es sensor de vidrios, o sea que tienen que ingresar al local para que suene la alarma, solo agarraron lo que pudieron de acá. Es más, hay sangre en los vidrios, o sea que se cortaron y se ve que se fueron. Y bueno, nada, cuando llegamos 8 y media estaba la policía y bueno, nada, nos avisaron que había sido tipo 6 de la mañana. Te faltó mucho calzado de la vidriera, pero lo más costoso es el vidrio, el ríndex. Obviamente el vidrio, sí. Sí, son vidrios muy caros. ¿Ya pediste presupuesto en este sentido? Estoy llamando al vidriero, no me atiende todavía. Llamamos a otro, está de vacaciones, así que bueno, estamos intentando, pues hay que solucionar ya esto. El otro aspecto llamativo de este suceso es, ¿dónde ocurre? ¿No? Pleno centro, Salta, casi San Jerónimo. Sí. Además que sea una hora temprana, hay movimiento siempre aquí. Sí, sí, no, aparte lo evidente es que acá hay un solo calzado de cada modelo, o sea que ni siquiera pueden robar un par, ¿me entendés? O sea, y esto igualmente nosotros hace muchos años que estamos acá y ya ha pasado otras veces. ¿Ha pasado otras veces? Sí, ya ha pasado, lamentablemente. Bueno, ¿siste la denuncia correspondiente? Sí, ahora tenemos que ir a la primera a registrar todo lo que ya tomaron declaración los policías.